¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal. ¿Por qué estoy tan feliz? Adivina, ¿qué tengo en el hangar que me encanta utilizar? A ver, será el Tifón, será el Invader, será el Wabana, será el Minos... Bueno, todos me gustan, pero tengo al bebé consentido. A mí me encanta este robot, funciona muy bien. Lo tengo sonicas, full sonicas, lo tengo con estos módulos. Para que veas, y lo tengo con el piloto Manny Gaming. Pero ojo, esto no es lo que me ha hecho utilizarlo nuevamente. Y coge datos, coge datos. Este dron no ha salido, no ha salido, pero es una locura. Es una vaina loca, y es el dron este que se llama Armadillo. ¿Qué me da? Joder. ¿Qué me da? Me da 15 puntos de defensa cada vez que destruyo o... Bueno, destruyo un enemigo o capturo una baliza. ¡Oh! ¡Qué suculento, gente! Voy a presentar un video tipo Manny Gaming. Se va a llamar Instant Win. Creo que le hace una serie así. Y es una locura en ofensiva de balizas. Ojo, ya no juego dominio porque hay demasiados metalovers. Los microchips que le coloqué. Este, puntos de defensa. Este que te ayuda un poquito ahí de sanación. Un escudo. Y este que se llama supresión. ¿Sí? Por la cuestión de hacer daño, suprimir cuando exploto. Bueno. La cuestión es que me ha encantado, gente. Y espero que tú me dejes en los comentarios tu opinión acerca de esta combinación. Te voy a presentar dos gameplays. Van a ser Instant Win. Me sentí, o sea, tan feliz utilizando al Hellburner. Otra vez que yo dije, bueno, voy a probarlo. A ver. Y fíjate lo bien que funciona. Próximamente lo voy a tener en mi cuenta. Porque yo me gané ese drone. Sí, ojo. Esta es la cuenta que me presta Pixonic. ¿Sí? Para hacer videos y esas cosas. Y bueno. Cosas claves. Fíjate lo que hice. Ir por balizas. En la primera baliza, 15 puntos de defensa. En la segunda, 15 más. Y ojo. Es durante toda la partida. No me jodas. Le coloqué armas sónicas. Porque son las que hacen mucho daño. O sea, las cosas como son. Hacen un daño descomunal. Y hay demasiados tanques en Liga Campeón. Quizás en tu liga no haya tantos tanques. Entonces no hay necesidad de tener sónicas. Puede ser lanzallamas. Puede ser tóxicas. Puede ser puncher sónicas. Puede ser lo que te sirva según tus enemigos. Recuerda siempre eso. Según tu liga y tus enemigos. Es lo que te funciona. Aquí ya me gané 15 puntos más. 45 llevo. Ojo. Si no me equivoco. Llevo 45. Si. La batalla se pone intensa. Pero ya con 45 puntos de defensa. Es muchísimo gente. Es literal muchísimo. Si. No me vayan a salir con los comentarios. De que no te salió un asiático. Con un siren. Bueno. Ya sabemos que. Ni. No podemos matar al Saiyan. Ni al Kepri. Este. Super chetado. Las cosas como son. Pero si te sale un buen equipo. Si que si. Si que si. Haces un muy buen daño. Y. Presionas. Excelente. Si se los digo. Porque no es una combinación top. Para utilizar. En un clan. A ver. A ver. Fíjense como les bailo. De verdad que me encantó. Porque. Me. Me salieron enemigos. Muy. Muy buenos. Fíjense como. Iban por balizas. Y yo. Otra. Otra baliza. Significa que tengo ya 15 puntos más. Ya tengo como que 60. Si no me equivoco. Lleven ustedes la cuenta. Porque me puse a hablar. Y se me olvidó. Este man me quería matar. Y el Minos lo mandó. Para allá. Para su casa. Y yo lo perseguí. Ahí se ganaba más puntos. Fíjense lo que aguanto. De los ataques. No me jodas. Como aguanta. Esos puntos de defensa. Aquí me le pego. Para decir. Me llevo esa kill. Alguien se la lleva. Gracias. Pero voy. Por esa otra baliza. Y si no me equivoco. Llegué a tener. Casi que. 80. 70 puntos de defensa. En esta partida. Y es. Una vaina loca. O sea. Me parece súper loco. Ya les voy a presentar. El otro. Instant win. Porque bueno. Aquí me fui con el titán. No hay mucha necesidad. Ya saben que con el titán Minos. Juegas bien. Sirve. Los que se preguntan. Que titán. Me sirve. Bueno. El titán Minos. Es la mejor opción. Dudo mucho. Que haya un balance. Próximamente. Este titán. Y bueno. De verdad que. A mí me encanta el titán Minos. Esta no es mi cuenta. Ojo. Aquí. Aquí me pueden ver. Usando muchos titanes. Porque esa es la idea. Sí. Pero hoy. Utilice este titán. Porque es el que me gusta. Ok. Acá vengo como que. A la muerte. Si no me equivoco. Me lanzo a la muerte ahí. Porque ya dije. No. Ya ganamos. Vi que estos manes. Estaban aquí. Con las que te ciegan. Y presione un poco más. Presione un poco más. Vámonos con. El final. Creo que aquí se acaba la partida. Sí. Ojo. Creo que se acaba la partida. Pero el Hellburner. Uf. Dios mío. El Hellburner. Me ha encantado. Gente. Yo estaba buscando la vuelta. Para ver. Como vuelvo a utilizar el Hellburner. Y esto me cayó. Como anillo al dedo. Gente. Anillo al dedo. Aquí saco el otro. Pero bueno. Vamos a buscar otro gameplay. Para que ustedes lo vean. No me jodas loco. En este gameplay. También fue una vaina loca. Ojo. Otra vaina loca. Porque a veces me consigo. Gente. Que me ayuda. A jugar. Y bueno. Así ustedes pueden ver. Si ustedes juegan en dúo. Como sería. Con la ayuda de un Mender. Un Kepo. Y si ustedes van viendo acá. Recuerden. Cosas básicas. Ir. Por las dos primeras balizas. Sería súper esencial. Para poder ganar. Ya. De ahí una vez. 30 puntos de defensa. Una baliza. 15 puntos de defensa. Si. Y una kill. Otros 15 puntos de defensa. Acá este man mide. Como me bajó la vida. Ya tengo 15 puntos de defensa. Y tengo el drone. Si. Que me da también puntos de defensa. Aquí me baja mucho la vida. Fíjate. Pero. Tengo un buen equipo. Me salió un muy buen equipo. También. En esta partidita. Y. Pucutumni. Explote loco. Y le bajamos al Asstam. Ese man. Que tiene un. Un Kepri. Ya que. Estas partidas. Me han encantado. Gente. Me han encantado. Porque siento que el Hellburner. Es muy funcional. Para. Ofensiva. De balizas. Y. Joder. Si puedo. Si puedo. Hacerme. Tres. Tres cosas. Si. O sea. Dos balizas. Y una kill. Este. Este bebé. Ya tiene 40 y algo. De puntos de defensa. Y me va a aguantar muchísimo. Recuerden. Si te pesca un Siren. Puede ser que te mate. Si te pesca un. Un Kepri. Sádico. Con estas escopetas nuevas. Te. Te viola. Bueno. Ya sabemos que eso pasa. Pero bueno. Vamos a vacilar acá. Como estos. Estos manes. No sueltan a los Siren. Así. Si estemos encima de la baliza. No sueltan a sus Siren. No pueden jugar sin tener ventaja. Bueno. Y. Fíjate acá. Ya tengo más puntos. Si. Agarré dos balizas. Esta sería la tercera. 45. Creo que hice una kill antes. Así que ya tengo como 60 puntos de defensa. Acá fácil. Y por eso. Es que aguanto. Quizás veis el video. Y tú vas a decir. No, no, no. Es que son nivel bajo. No gente. Es que ya tengo muchísimos puntos de defensa. Y aguanto. La pela acá. Estos manes le hacen focus. Al. Al. Capri. Porque es del clan este. Que se llama Thor. Que joder. Como. Como. Como son buenos ese clan. De verdad. Que. No sé de dónde son. Pero me los he conseguido solos. Y son muy buenos. Presionando. Si. A mí me gusta un jugador. O sea. Digo yo. Que un jugador es bueno. Cuando sabe presionar las balizas. Si. Cuando sabe presionar. No solamente hacer daño. Sino presionar por las balizas. Aquí me gané. Triple kill. O sea. Llevo más. Llevo tres kills. Y llevo tres balizas. Joder. Saquen la cuenta. Creo que tenía como 70. 80 puntos de defensa. De verdad que. Me encantaban estas partidas gente. Y bueno. Les traigo acá el episodio. Me han preguntado acerca de este drone. Si sirve. No sirve. Bueno. Ya saben que si sirve. Si sale por ahí en una oferta. Un pase de batalla. Ya saben que lo pueden comprar. Y fíjate. Otra batalla. Es la segunda. Que ganamos en menos de 5 minutos. Si no me equivoco. Menos de 4 minutos. Algo prácticamente. Loco. 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 Y todo gracias a mi. A mi bebé consentido. Que es el Hellbonder. A mí me encanta. Me lo voy a poner. Voy a sacar. A uno. Que tengo repetido. Que es el Fenrir. Y me voy a colocar. A el Hellbonder. Bueno gente. Se les quiere. Que la sigan pasando muy bien. Y nos vemos. En un próximo episodio. Paz y amor. Pa' todo el mundo.